Poli Freud El detective González es un duro policía Pero dale mamá, no ve que hace tres horas que está en verde No, 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 no soy tan violento Decime quién trata de todo esto, dale, decímelo No, 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 cerca no es suficiente ¡Alto! No sé qué dicen de mí Pero vos sos loco Pero ahora deberás resolver los casos con un poco de ayuda Franco Castillo es un doctor muy inquieto Quería hacerle una pregunta, creo que tengo algo Me va a odiar por esta pregunta, ¿quién lo dice? ¿De qué se escapó? Algo debe haber pasado Por lo que veo me tiene miedo, ¿no? Y junto con su equipo resolverán los casos más intrigantes ¿Detective? Ya mismo Esta es la cámara que encontramos más cerca del kiosco ¡Tienen que ser ellos! ¿Qué hago acá? ¡Ah, mi garrita! Cristian Parra y Héctor Alem en Polifroid Lo único que los une es el siguiente caso